Es en tierra, abriendo un surco profundo, violeta, igual que el mierdo ha calado, eh. Nuestras autoridades municipales se hacen presentes hoy en esta feria libre para dar cumplimiento a un compromiso contraído para homenajear la memoria de quien fuera presidente y uno de los fundadores del Sindicato de Trabajadores de la Feria Libre, don Emilio de Jesús Bastías Villagra, que en paz descanse. En esta oportunidad, el señor alcalde Hugo Llebría Azura, junto a los señores concejales, procederán a descubrir dos letreros con la leyenda Feria Libre, Emilio Bastías Villagra. Hace uso de la palabra el señor alcalde de la comuna, don Hugo Llebría Azura. La verdad es que recordar el nombre de mi amigo Emilio Bastías y también gran dirigente, para mí es tremendamente emotivo. Creo que dentro de su humildad, dentro de su carácter, dentro de su constante lucha por lograr cosas ordenadas y planificadas para esta comuna en el tema de las ferias libres, logró incluso ocupar puestos nacionales como dirigentes. Me consta en un par de veces que estuvimos en Santiago en congresos de dirigentes nacionales, de feriantes o de ferias libres, persas y mercados de este tipo. Y me consta cómo pudimos destacar el ordenamiento que tenía este lugar y también el lugar anterior de la plaza de Pessoa Belli, donde constatamos con dirigentes nacionales que tenían hasta un 70 u 80% de clandestinos y de gente que ocupaba estos lugares de trabajo en forma abusiva, en forma informal, incorrecta, en todo orden. Un hombre de lucha que visualizó que este lugar no era de nadie. La municipalidad lo ocupó y se la creyó que tenía derecho a ocuparlo y era del Servio. Y esto fue por muchos años. Un hombre que alcanzó a estar en muchos lugares, en Santiago, en Concepción, en Chillán, con muchos ministros, presidentes de la República y también con muchos alcaldes. Viendo que este lugar alguna vez tuviera la titularidad del municipio de San Carlos que a su vez pudiera darlo en un comodato de muchos años o indefinido y que también pudiera proyectar un techo distribuido en algún sistema de diseño que está estudiándose hoy día y que tiene que llegar a acuerdo el Consejo lo antes posible para tirarlo a los recursos gubernamentales y crecer en este patio abierto que estamos expuestos a cuando llueve, cuando hace frío, cuando hay mucho viento o hay demasiado sol. Eso es lo que nosotros conocemos y sabemos de Emilio Bastía. Y eso es lo que nosotros vivimos y en lo especial yo lo viví con él muchos años antes de ser alcalde y después de ser alcalde. Cuando venía a vender mi choclo a esta feria libre de la plaza Pesoabeli ahí estaba con él y vendíamos choclo juntos. Por lo tanto la historia es bastante antigua y tengo la certificación en mis palabras de lo que acabamos de escuchar, de lo que yo acabo de decir y por qué este Consejo Municipal decidió que este lugar que consiste en como estadio y media aproximadamente en terreno, casi 15.000 metros lleve hoy día el nombre de don Emilio Bastía. A toda su familia, a sus hijos, sobrinos, nietos y también invitando a todos los que son feriantes a seguir el ejemplo y no solo los que son feriantes de esta feria libre, los que son del Persa también los que logramos instalar en la Alameda y también todos aquellos que de alguna manera realizan este comercio esta sacrificada actividad que tiene que armar y desarmar cada día martes y sábado y algunos los domingos y otros en otros lugares otros días para poder sobrevivir, criar a sus hijos y tener la destacación que algunos y muchos de ellos lo han logrado y que son los dignos seguidores de don Emilio Bastía. Muchas gracias. Para amatizar esta ocasión hemos querido invitar al conjunto a los seguidores de la cueca quienes nos interpretarán a continuación temas de nuestro folclor. Buena rosa que llega una invitación mañana trillana yegua en la casa de la Asunción Con Cinexperiencia Aja, ya que te pones a amar Aja, ya que te pones a amar Si después vas a llorar Ajá, la ingrata correspondencia, ajá, ya corazón sin experiencia, corazón sido mío lleno de pena, dime por qué te arrastran duras cadenas, corazón sido mío lleno de pena. Duras cadenas y sí, negrita de oro, no le cuentes a nadie que yo te adoro, cierto es lo que te digo, vente conmigo. ¡Jajajay! Se ofrece la palabra a la señora Luz Candia Soto, viuda de Bastías. En representación de mi mamá quisiera darle las gracias al alcalde, al consejo municipal y a todas las personas que hicieron partícipe de este reconocimiento para que se diera luz y así en nuestra feria libre tener el nombre de mi papá. Y eso y gracias a todos por esta participación. El alcalde Hugo Naniño Priapura y los señores concejales presentes proceden a entregar a la hija de la señora Luz Candia Soto, viuda de Bastías, un pergamino municipal recordatorio que contiene el acta de esta importante actividad. Además, el libro Imágenes e Historia de San Carlos, la revista San Carlos de Estino Turístico, el banderín y la piocha institucional. El alcalde Hugo Naniño Cospa Piguet, no por qué era manch views, el galpso, un chaatrín de los lenguas, aunque la pizza es un lindo, lindo Lindo como un sol, la tierra de los ojos, y de los ojos, la tierra. Lindo, lindo como un sol, ábreme en mí, no te dejo, te echo un copito en mi corazón. Ay, corralera, bandero, arpa y guitarra, como una cualquiera guasa. Ay, corralera, bandero, arpa y guitarra, mi vida violeta, nació en San Carlos, y allí hay, dio gracias a la vida, con sus canciones. Ya está. Vamos pasando.